Y tras su visita esta mañana al Parque Tecnológico de León, en la que ha estado acompañado por la Coordinadora Autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, por Gema Villarroel, el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, está ya aquí con nosotros en plató. Muy buenas tardes, Adrián, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Viene precisamente de visitar el Parque Tecnológico. No sé si se han observado ciertas carencias en innovación y en digitalización en León. Bueno, justamente en un periodo en el que estamos todos esperando esos nuevos presupuestos, ese nuevo dinero de Europa, de los Next Generation, para fomentar la transformación digital, esta visita al Parque Tecnológico justamente se suscribía en ese intento de ver cómo pueden llegar a estos parques tecnológicos, cómo pueden convertirse en polos de atracción de emprendedores, de nuevas empresas tecnológicas. Con sorpresa, he hallado aquí unas empresas punteras que hacen un trabajo excelente, que serían incluso punteras en otros países de Europa. Sin embargo, es cierto que como Gemma Villarroel, la portavoz de Ciudadanos, lleva numerosos meses pidiendo al alcalde de León, necesita una actualización, necesita una ampliación. Y necesita sobre todo también que escuchen a las empresas que estén allí para mejorar los servicios que se dan en este parque tecnológico. ¿Cuáles serían a su juicio los proyectos más urgentes para aplicar esos fondos si llegasen a León? Bueno, yo creo que León sí tiene una apuesta muy buena y muy positiva sobre lo que es la transformación digital, el centro de seguridad, la formación ya que se hace en la Universidad de León. Este parque tecnológico y todas las empresas, sobre todo de tecnología, que me ha sorprendido positivamente, son el claro ejemplo de cuál es el camino a seguir. Esos fondos de recuperación tienen que servir para potenciar no solo estas empresas, sino para crear un ecosistema, para que se generen más empresas, generen más oportunidades, más empleo y al final riqueza. Que León lo necesita mucho, como ya sabemos. Sin embargo, también hay preocupación porque no sabemos cómo esos fondos van a llegar. Todavía el señor Sánchez y el gobierno que tenemos ahora en la Moncloa no ha especificado cómo los va a distribuir, si los va a distribuir de manera electoralista, que es lo que todos, por desgracia, sospechamos, o lo va a hacer para hacer lo que Europa nos pide, que es reformas y conseguir un cambio de sistema productivo. ¿Cree que puede suceder que, en función de a qué comunidad lleguen esos fondos, se utilicen de una manera o de otra? ¿O se utilicen incluso mejor o peor? No hace falta tampoco ser muy ávido para ver casos como el Plus Ultra. ¿Y cómo se han utilizado ya los fondos hasta ahora? ¿Y qué tipo de concesiones hacen? Y, por supuesto, sospechamos que el señor Sánchez, que lo que va a usar es estos fondos para repetir electoralmente, para volver a ganar elecciones, probablemente intente destinar a la mayoría de ellos a las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE. Porque, además, sabe que si se destina a comunidades autónomas como Castilla y León, donde hay un gobierno de Ciudadanos y PP, seguro que la gestión sería infinitamente mejor. Estaremos pendientes de la llegada de esos fondos. Muchas gracias, Adrián Vázquez, por atendernos, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Un placer. Gracias.